Amigos de Videos Bolivia les presentamos la siguiente noticia sobre el conflicto por la fecha del censo en Santa Cruz. Estas son las conclusiones tras 10 horas de reunión de los líderes cruceños, el INE y el gobierno. Pero los acuerdos y las conclusiones a las que llegaron son interpretados de distinta manera por las diferentes tendencias en Santa Cruz. Para el gobierno esta reunión ratificó la realización del censo para el año 2024, pero para los líderes cruceños está abierta la modificación de la fecha para la realización del censo nacional de población y vivienda. Escuchemos estas conclusiones y luego continuamos. La primera conclusión está vinculada a que el INE realizó la presentación del nuevo cronograma a todas las instituciones presentes. La segunda, las instituciones presentes coincidieron que el desarrollo del censo es un trabajo netamente técnico. Las instituciones presentes solicitaron compartir la presentación y el nuevo cronograma, la cual será remitida una vez que concluya el proceso de socialización en todos los departamentos. Punto número cuatro, señala que la Universidad Autónoma García de Moreno presentó su propuesta técnica, la misma que será complementada y remitida al INE para su consideración una vez el INE remita toda la información solicitada por la Universidad. El punto número cinco, las entidades presentes constituirán una mesa técnica que incluirá a INE y los organismos internacionales, CEPA y UNFA, especializados para evaluar y construir los criterios técnicos emitidos sobre el cronograma presentado. Por último, el punto número seis, señala que el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz coadyuvará en el desarrollo de los catástrofes de los demás municipios del departamento. En ese marco, estamos aquí, juntos, señalando y leyendo las principales conclusiones de esta mesa técnica, demostrando que es posible despolitizar todo el proceso censal y de esta manera encaminarnos hacia un proceso censal fortalecido. Camacho saludándose con el ministro. Si bien en esta imagen Luis Fernando Camacho está mirando hacia el horizonte, no lo mira al ministro, pero sí, Luis Fernando Camacho, con su brazo, con su mano, le agarra el brazo al ministro. ¿Ha notado eso, Carlitos? Así es, con un brazo le, con una mano agarra el brazo y con otra le estrecha la mano. Sí, así es, aunque no le está mirando a la cara. Lo normal es que uno se mire cuando se está saludando con alguien. A ver si tenemos más fotitos de estos, por favor. Bueno, lo cierto, ¿qué es lo importante? Lo que me encanta es que se pudieron sentar. Se sentaron, hubo un diálogo muy largo, Carlitos, con mucha gente afuera buscando llamar la atención, hay que decir, las cosas como son claras, buscando llamar la atención también, pero adentro era lo importante. Afuera podían hacer de todo, pero lo importante estaba ahí adentro. Y esto, Carlitos, que se sentaban, que podían conversar, que pudieron llegar a un acuerdo, que pudieron avanzar en algo, es importante. No se movió la fecha del censo. Para la gente que tenía una expectativa, lo comentamos ayer, en esta reunión no se movería la fecha del censo. Pero quiero que recuerden que en la anterior reunión de los alcaldes, cuando no se movió la fecha del censo, se habló de traiciones. Aquí no se movió la fecha del censo, tampoco. Se han llegado acuerdos de tener mesas técnicas y analizar con mesas técnicas y con el resultado de las conversaciones con los otros departamentos del país, Carlitos. Sí, sí. No, entonces, qué importante que se hayan podido sentar a dialogar. Eso a mí me parece muy bien. Así es. Ahora, lo que hay que ver es realmente qué pasó con los paros, si los paros eran necesarios, no eran necesarios, ya el soberano dirá. Vamos a analizar este tema, vamos a analizar las reuniones anteriores, lo que se dijo en las reuniones anteriores, y cuál es la diferencia de esta reunión a la reunión con los alcaldes, a la reunión con los rectores, a la reunión anterior con los gobernadores. Todo eso lo analizaremos. ¿Le parece? Perfecto. Escuchemos, por favor, lo que dijo el gobernador antes de saludar a nuestro primer invitado que ya nos está esperando, que es el rector de la Universidad Gabriel René Moreno. Escuchemos, por favor, lo que dijo el gobernador al cierre. No, a ver, creo que hay dos puntos que solo hay que resaltar, que era el objetivo base en lo cual queríamos entrar a la mesa. No solamente escuchar un programa que está presentando ahorita, sino la posibilidad que tenemos. Primero, que se ha podido conseguir la consideración del informe presentado por el comité institucional en el CUASO. Obviamente lo vamos a complementar en base a la información del INE. En los tiempos que nos presentan, ellos se han convertido en entregarse la información de una vez que viene la socialización. No, no, no. Segundo, que la promoción de la fecha no está cerrada, sino que los técnicos van a hacer lo que se siente en función de la propuesta que ha presentado el comité institucional y la socialización que han hecho. Lo que tiene, se va a tomar en cuenta para determinar el programa y obviamente la fecha. Creo que en ese punto no hay mucho el tiempo que hay que esperar, aunque estamos hablando de que en pocos días se va a acabar la socialización. Bueno, esto es parte de lo que dijo el rector. Voy a decirle buenos días al gobernador. Voy a saludar a José primero. Hola José, buenos días. Jimena Carlitos, queridos amigos, un gran saludo. Hola José. ¿Cómo va José? ¿Por qué no podías dormir? Porque se hizo tanto escándalo y lo que se aprobó anoche, Jimena, es exactamente lo mismo que se aprobó el 27 de julio en la reunión de los alcaldes y el presidente. Es exactamente lo mismo. Cuando le dijeron traidor a Johnny. Es exactamente lo mismo. Te acabo de pasar, no sé si lo bajaste de mi página, lo que publica, por dar un ejemplo nada más. Sí, ya lo tenemos. Lo que publica en los tiempos ese día y los tiempos hoy día. Es exactamente lo mismo. El 28 de julio, ¿qué publicaba los tiempos? Gobierno y alcaldes abren la posibilidad de adelantar el censo. ¿Qué ponen hoy día, Jimena? Reunión en Santa Cruz deja abierta la posibilidad de adelantar el censo. ¿Qué significa? ¿Es lo mismo en un día y en el otro? Sí. Entonces, ¿qué pasó, Jimena? ¿Por qué se armó de neante el zafarrancho cuando se armó el zafarrancho? ¿Y por qué ahora estamos más o menos tranquilos, digamos? Voy a pasar un resumen para que la gente que está en su casa lo entienda. Y para que el sector nos diga, es verdad lo que dice José está totalmente fuera de foco y está equivocadísimo y José no le entiende a esto. Este es mi resumen, mira. Anoche se logró lo mismo que se había logrado en la reunión del presidente con los alcaldes. Se logró lo mismo. La posibilidad de adelantar la fecha del censo sin mover aún esa fecha. En aquella reunión, la de La Paz, la del presidente con los viejos alcaldes, ¿qué se acordó? Abrir la posibilidad de modificar la fecha del censo. No mover por el momento la fecha del censo. Trabajar en comisiones técnicas. Y consultas del gobierno con todas las regiones. ¿Eso se acordó aquella vez? ¿Qué se acordó anoche? Lo mismo. Yo no lo entiendo. Te voy a mostrar unos titulares, Jimena. Que vos me vas a decir cómo los entendés, por favor. Porque me puse a revisar titulares pasados. Tenemos unos titulares ahí. ¿Pasados? A ver, el otro que está marcado, por favor, ponelo. Este de aquí, gobierno, el de página 7, 27 de julio. El gobierno no cierra la fecha del censo y acuerda, dice, con alcaldes, conformar una comisión técnica. ¿Qué más dice? El gobierno anuncia que escuchará, se me corta el tomo de Vitor de Arriba, que escuchará las sugerencias de las regiones para construir de manera conjunta y colectiva nuestras decisiones hacia adelante. Y en la reunión de hoy, el deber, dice, Santa Cruz logra que el gobierno acepte definir la fecha del censo tras un acuerdo nacional. Dale. ¿Cómo estás, rector? Buenos días. Buen día, Jimena. Buen día, Pepe. Un gusto estar en su programa. Bueno, primero que nada, gracias por abrirnos un espacio esta mañana, después de esta reunión tan larga noche. ¿Qué se logró, a diferencia de la reunión con los alcaldes? Por favor, lo estábamos comentando nosotros. De la anterior reunión, no se movió la fecha, se logró conformar comisiones técnicas, pero ahí se llamó traidor al alcalde Johnny Fernández. ¿Cuál es la diferencia con esta, por favor? A ver, bueno, yo no he participado en la reunión con los alcaldes, pero el contexto es diferente. En la reunión de ayer, que ha sido una reunión eminentemente técnica, donde la discusión estuvo en torno a la propuesta que hizo la universidad y en torno a la propuesta que presentó el INE. La diferencia con otras reuniones que hubieron anteriormente, inclusive las reuniones con rectores, fue que el Instituto Nacional de Estadística no había presentado hasta ayer el cronograma de actividades con fecha de realización del Censo de Población y Vivienda. Es decir, ellos obviamente argumentan de que sí se puede hacer el 2024 y en el cronograma que han presentado ayer, que es la primera vez que lo conocemos. Por el otro lado, la universidad presenta también un cronograma donde fijamos como fecha de realización el año 2023. Bueno, como era de esperar la discusión técnica, cada uno defendiendo su propuesta, ahí se acuerda, y eso para resumir un poco después de la discusión muy larga de 10 horas, se acuerda de que como no hay consenso en la definición de fechas, es decir, ellos no aceptan que se haga el primer semestre del 2023 y nosotros tampoco aceptamos que sea el 2024, entonces dijimos que se conforme una comisión con técnicos. No van a formar parte, obviamente, ahí el alcalde, el gobernador, el rector, sino que los técnicos de cada una de estas reparticiones, para que ellos evalúen, pero además en la redacción del acta está construir, dice, construir los criterios técnicos emitidos sobre el cronograma del INE. Es decir, que ese equipo técnico va a ajustar el cronograma y son ellos los que van a decir, ¿saben qué, señores? Nosotros consideramos que en tal fecha se puede realizar el censo de población y vivienda. No se aprobó el 2024, eso que quede absolutamente claro. Pero, rector, tampoco se aprobó el 2024 en la reunión del 27 de julio. Pero, Pepe, hay una gran diferencia, vuelvo a insistir, él otra vez no presentaron el cronograma, seguramente ellos hablaron solamente en forma general, ayer fuimos muy específicos y conocimos por fin el cronograma de actividades que tiene planteado el INE. Ahora, este cronograma será modificado, pero ya con una participación directa de los técnicos de la Comisión Interinstitucional y de la Alcaldía, de la Gobernación y, bueno, los que acrediten, los técnicos a esa comisión. Ahora, rector, ¿era necesario hacer el paro de dos días, tomando en cuenta que esta reunión ya estaba pactada antes del paro de los dos días? Yo creo que sí era necesario, Jimena, porque se negaban a hacer conocer el cronograma. Yo le aseguro 100% que si nosotros no insistíamos con medidas de hecho, hasta ahora no tuviéramos el cronograma de actividades. Por fin, mire. Y eso es una de las críticas que también se hizo ayer. ¿Por qué el gobierno esperó, desde el mes de febrero hasta la fecha, esperó que hagan medidas de presión para hacer conocer su cronograma, cuando ellos podrían haberlo hecho ya con anticipación? Porque ellos siguen apoyándose de que su trabajo está siendo fiscalizado, coordinado con los organismos internacionales como la CELADE, el UMPA, la CEPAL. Entonces, antes no tuvimos la posibilidad de conocer ni siquiera información. Ahora, ahora ellos mismos se han comprometido en pasarnos la información desagregada a la universidad para que perfeccie su propuesta técnica. Este, rector, está bien, vamos a... Les mostraron el cronograma. En cuanto a resultados de la reunión del 27 de julio y la reunión de ayer, ¿cuál es la diferencia? Le hago el resumen yo ya. Esa vez no se movió la fecha extenso. Esa vez se dijo que se abría la posibilidad de modificarla, que se creaban comisiones técnicas y que el gobierno iba a consensuar con las nueve regiones. Anoche se definió exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo, no es lo mismo, Pepe. A ver, a ver. Primero que hay una gran diferencia entre la reunión de ayer con las reuniones que han tenido con otros departamentos. En las reuniones de socialización de los otros departamentos no mostraron cronograma y ellos lo que hicieron fue socializar el avance del trabajo del INE. Nosotros ayer sí insistimos en que nos presenten el cronograma y nosotros además, a diferencia de las otras reuniones que han tenido con los otros departamentos, es de que sí, nosotros vamos a trabajar, digo nosotros, porque nuestros técnicos de la Comisión Interinstitucional son los que al final de cuentas van a construir los criterios técnicos para ajustar el cronograma de actividades. Yo vuelvo a la pregunta, permítame, yo vuelvo a la pregunta de la reunión con alcaldes porque fue bien duro para Santa Cruz ese momento porque se llamó traidor a un alcalde, porque se le llamó vendido, se dijo que habían hecho pactos con el MAS. ¿Usted sigue creyendo que eso estuvo bien con lo que no se logró nada en esa reunión o que sí se logró y no se logró en esta? Al final de cuentas, vemos que la fecha del censo no se movió. Es que no sé por qué tanta insistencia en la fecha, Jimena, vuelvo a insistir. Porque, perdón, no, es que, rector, es que después de esa reunión es que se esperaba la fecha. Perdón, es que la fecha, Jimena, y creo que todos estamos convencidos de que debe fijarse en criterios técnicos. Nosotros hemos mencionado por lo menos la posición de la universidad y de la Comisión Interinstitucional. Nosotros dijimos, queremos escuchar los argumentos técnicos que tiene el gobierno y tener la posibilidad de expresar nuestros criterios técnicos. Es decir, nosotros pedimos que se dé ese escenario. Ayer se dio ese escenario. Ahora, sobre lo que pasó anteriormente, obviamente yo la otra vez le mencionaba, yo no quiero opinar de temas políticos. Yo no quiero opinar sobre las diferencias políticas, ideológicas que pueden haber entre uno y otro. Y sobre lo que pasó en esa reunión donde estuvo el señor alcalde, y bueno, fue increpado prácticamente. Yo no quiero meterme en ese tema, no quiero estar al medio de nadie, solamente quiero mantener el equilibrio como universidad, y mantener de que este tema obviamente se debe resolver en el ámbito estrictamente técnico. Rector, usted dice, no sé por qué tanta insistencia con la fecha del censo, pero todo el lío ha sido por la fecha del censo. Todo el lío ha sido por la fecha del censo. Y lo que la gente espera, si usted la ve en la conferencia de prensa de anoche, todos preguntan por la fecha del censo. Es decir, el gran tema era la fecha del censo. Entonces, ¿por qué usted dice por qué tanta insistencia con la fecha del censo, si este es el tema? Claro, lo que pasa, José, a ver, nuevamente quiero recapitular lo que dije anteriormente. Hasta el día de ayer la Comisión Técnica, o por lo menos los técnicos de la Comisión Técnica, no tenían ninguna posibilidad de acceder a la información, no tuvimos la posibilidad de acceder al cronograma, pero además no había ninguna posibilidad de formar parte de ese equipo para modificar la fecha. Ahora sí, obviamente, dependerá del trabajo de este equipo técnico, porque el acta que se levantó ayer es claro. Esa comisión, mire, primero que, no solamente que está aceptando que sea el 2024, sino dice, va a evaluar y además va a construir los criterios técnicos sobre el cronograma, no dice en torno al cronograma. Es decir, hay una afirmación tácita de que ese cronograma sí va a ser modificado en base al criterio técnico de los técnicos que van a participar en esa comisión, valga la redundancia. Eso mismo se había acordado el 27 de julio. A ver, a mí, Jimena, me importa un maní que le digan traidor o no le digan traidor a Yoni, me importa un maní. ¿Qué me importa? Que nos terminamos peleando entre cruceños, que terminamos con la pelea del alcalde y el gobernador, que terminamos que terminamos todos confundidos y peleados. Hago la reflexión, te muestro lo que publicó en su momento el deber. Mirá lo que publicó el deber, porque yo creo que todos entramos en esa vorágine de sacarnos la mugre. Mirá lo que tituló el deber, el gobierno convence a Ediles sin cambiar la fecha del censo. Y acordate que desde aquí a otras autoridades decían que todos estos alcaldes habían llegado a un pacto o por juicios o por dinero para obras, José. Pero mirá lo que titular, el gobierno convence a Ediles sin cambiar la fecha. Es como que ahorita titular el deber, el gobierno convence a Santa Cruz sin cambiar la fecha del censo. Solamente cambiarle a Ediles Santa Cruz. Andate a lo que dice usaron para la foto al final del encuentro. No sé si la mostraste la foto de anoche al final del encuentro, Jimena, más temprano. Sí, hemos mostrado. Bueno, y luego dice 10 alcaldes de Capitales y El Alto se reunieron con el presidente. La mayoría llevó el pedido de realizar el censo en 2023, pero aceptaron que se conformen mesas de trabajo, lo que se aceptó anoche, sin cambiar la fecha fijada para el 2024, lo que pasó anoche. ¿Por qué le hago esta reflexión a usted, alcalde? Yo le decía al gobernador, porque yo le decía alcalde. Porque yo le decía otra vez, que yo lo considero un hombre sereno, mesurado y creo que nos ha hecho daño y aquí yo quiero asumir mi responsabilidad, Jimena. Nos ha faltado mesura a los cruceños y nos hemos ido a las peleas, a atacarnos, a parar, a todo y lo que se ha logrado anoche es exactamente lo mismo que se logró el 27 de julio cuando nos peleamos entre todos. Por eso es que yo apelo, gobernador, a usted y a su honestidad intelectual, porque no podemos venderle a Santa Cruz más bochi, más pelea, más pleito. Creo que Santa Cruz no es eso y le estamos afectando a la esencia de nuestra identidad. Mire, José, en realidad si por nosotros o de nosotros dependiera de repente definir unilateralmente la fecha sería muy sencillo. Usted sabe, usted es una persona muy inteligente, sabe cómo actúa el gobierno, sabe cuáles son los escenarios donde uno debate estos temas, pero lo que sí yo nuevamente independientemente de por ahí las diferencias de interpretación de los resultados que ustedes tengan, yo sigo insistiendo de que hoy la comisión tendrá la posibilidad de modificar la fecha, porque algo quedó absolutamente claro de que el censo no se va a hacer el 2024. Lo que sí, ahora sí tenemos como le decía. ¿Perdón, perdón, usted dice que no claro que el censo no es el 2024? Claro que sí, aquí en el acta dice, está claro, no se ratificó la fecha del 2024. pero una cosa, rector, una cosa, en el acta dice que va a ser el 2023. No dice tampoco, pero mire, le voy a leer el artículo 5. Las entidades presentes construirán una mesa técnica que incluirá al INE y los organismos internacionales para evaluar y construir los criterios técnicos emitidos sobre el cronograma presentado. Es decir, fíjense, no dice solamente que vamos a evaluar, vamos a analizar, vamos a construir el cronograma. Entonces, puede ser que de repente esto no va a satisfacer a muchos y es normal, ¿no? Yo sigo insistiendo de que el equipo técnico va a tener nomás que hacer un buen trabajo para construir ese cronograma y obviamente poder adelantar el censo, ¿no? Aquí lo tengo, pone por favor, ponele esta acta, la tengo ahí para que la gente la vea. Dice, el INE realizó la presentación del nuevo cronograma a todas las instituciones presentes. Punto dos, las instituciones presentes coincidieron que el desarrollo del censo es un trabajo netamente técnico. Tres, las instituciones presentes solicitaron compartir la presentación y el nuevo cronograma, la cual será remitida una vez concluya el proceso de socialización con todos los departamentos. Cuatro, la Universidad Autónoma presentó su propuesta técnica, la misma que será complementada y remitida al INE para su consideración. Una vez el INE remita toda la información solicitada a la universidad. Punto cinco, las entidades presentes constituirán una mesa técnica que incluirá el INE y los organismos internacionales CEPAL y UNFPA especializados para evaluar y construir los criterios técnicos emitidos sobre el cronograma presentado. Punto seis, el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz coadyuvará en el desarrollo de los catástrofes de los demás municipios del departamento. Tampoco veo aquí que se hable del dos mil veintitrés, ¿no es cierto? Esto para ser sinceros, ¿no? Rector. Sí, sí, no se habla del dos mil veintitrés, tampoco se habla del dos mil veinticuatro. ¿no? No hay una fecha cerrada, eso. Eso es importante también. De repente, esa es la conclusión, usted encontró las palabras precisas, es decir, no hay una fecha cerrada. Y después, y después de la reunión con los alcaldes, un segundito, ¿qué? Es que no es correcto, yo creo que tenemos que ser honestos con la ciudadanía, por favor, por favor. Es que el rector dijo, queda claro que el censo no va a ser el dos mil veinticuatro. Eso no es lo que se firmó, rector. No, no se firmó. Claro. Puede ser todavía el dos mil veinticuatro. Perdón. Puede ser todavía el censo del dos mil veinticuatro. El documento abre el dos mil veinticuatro. La reunión con los alcaldes no estaba cerrada la fecha tampoco, rector. por eso, a lo que yo me iba, ¿cuál es la diferencia? Si en la reunión con los alcaldes también se habló de que iba a haber una comisión técnica y que los políticos no iban a estar y la conclusión era no politicemos y de ahí vino la crítica cuando lo llamaron traidor al alcalde y que iba a haber una comisión técnica y que no había una fecha cerrada. Entonces, por eso, ¿cuál es la diferencia mirando esto que han firmado ustedes? Yo, como les digo, no he participado. Ahorita estoy viendo los titulares, sí, de los periódicos que coinciden con el mismo titular de hoy día. Sin embargo, como les digo, esto es lo que tenemos en este momento. Yo estoy cifrando las esperanzas en el trabajo técnico que puedan hacer los miembros de esa comisión y creo que de alguna manera es un escenario distinto porque ahora sí los técnicos de la comisión, aquellos que hemos venido insistiendo durante todo este tiempo, información, cronograma y todos los pormenores de la realización del censo, sí, ahora sí estamos adentro de esa comisión y vamos a poder recabar todo lo que nosotros solicitábamos en su momento y que no nos proporcionaron. Poner los tres diarios que te acabo de pasar que son del 28, por favor, de julio. Página 7, alcaldes y cívicos piden censo en 2023 y se abre una puerta. Ponerlo en el otro. El mundo de Santa Cruz, gobierno no cierra la fecha del censo y crea comisión técnica y está la foto del presidente con todos los alcaldes. Lo mismo que anoche. Poner otro titular, otra portada, opinión de Cochabamba. Censo, Arce y alcaldes acuerdan despolitizar y se echa once de debate. Lo mismo. ¿Qué lección cree usted, rector, que podemos sacar? Mire, primero, de que nosotros podríamos haber evitado toda esta confrontación, estos paros, medidas de hecho, si desde un inicio el gobierno mostraba voluntad política para sentarnos en una mesa exactamente como nos sentamos ayer. Podríamos haber solucionado los temas de repente sin generarnos algunos inconvenientes institucionales y profundizar algunas diferencias que pueden existir entre algunos representantes y miembros de la comisión. es algo que se reclamó el día de ayer, nosotros desde el 16 de febrero venimos insistiendo en este tipo de reuniones y le le dijimos al ministro por qué tenemos que esperar tanto tiempo para poder hacer exactamente esto que podíamos haberlo hecho en febrero. Creo que es una lesión que nos deja para todos. Al final de cuentas también soy un convencido que si Santa Cruz no tomaba medidas de presión seguramente que hasta el momento no tendríamos el cronograma de actividades porque creo que ha sido la primera vez que se ha presentado este cronograma y lo que se comentaba anteriormente solamente eran supuestos pero no había un cronograma establecido. Claro y esto también es importante decir el INE no mostraba lo que ha mostrado ahora lo que dice el rector el INE decía que estaba todo listo para hacer el censo el INE confirmaba y el anterior director del INE de manera altanera le decía al país y sobre todo a Santa Cruz que el censo estaba garantizado para este año y al final el censo no se hizo el censo no se va a hacer tanto es así que ni el presenso se hizo en noviembre del año pasado y ahora salen con que el presenso debe ser un año antes entonces claramente el censo no se iba a hacer este año y nunca mostraron los datos a pesar de la altanería que había y de ambos lados lamentablemente no se avanzó rector así es lamentablemente a veces los que estamos en función pública no cumplimos nuestro rol el INE usted lo decía muy bien garantizaba la realización del censo para el 16 de noviembre de este año y resulta que después nos dicen que no era posible por una serie de justificaciones técnicas entonces alguien no hizo bien su trabajo y eso lo hemos repetido hasta el cansancio pero las cosas son así no se hicieron ahora hay que buscar una solución nosotros al no conocer obviamente el cronograma del INE nos tomamos la libertad de presentar una propuesta propia con sustentación técnica entonces creo que faltó comunicación y generalmente los gobiernos de turno creen a veces que dar la razón a una región es perder políticamente y ese es un concepto de repente mal acuñado en quienes coyunturalmente manejan el país ojalá que esto sirve de una lesión y no tengamos que ir a a paros a bloqueos a dañarnos entre personas entre instituciones cuando podríamos solucionarlo de la mejor manera y tal como nos sentamos el día de ayer porque seguramente que no va a ser el primer tema que vamos a discutir con el gobierno hay muchos temas por lo menos la universidad tiene dos temas en puerta que ya lo vamos a sacar pero consideramos de que esta comisión interinstitucional debe seguir funcionando debe mantenerse unida porque en la medida en que nosotros tengamos la posibilidad de socializar las demandas de la región podríamos nosotros encontrar eco para al final de cuentas enfrentarnos digo enfrentarnos entre comillas o por lo menos reclamarle a los gobiernos de turno muchísimas gracias rector por haber estado con nosotros esta mañana un ratito Jimena es que me es que me están diciendo que se tiene que ir a una reunión solo quiero decir esto yo por ejemplo en lo personal creo que el señor Arandia no debe ser el director del INE y esa debiera ser de repente una posición analizada ¿por qué? porque ese hombre le mintió a Bolivia y renunció y lo dejaron en su cargo y ahorita se lo vamos a preguntar algo cero que lo vamos a tener algo cero ¿por qué? ¿cómo puede estar a cargo del censo una persona que le mintió a Bolivia que el censo estaba garantizado no tiene ningún juicio por incumplimiento de deberes y sigue al frente del censo eso yo no lo logro entender que él siga al frente del censo creo que Santa Cruz eso debería analizar porque ahora sí que estamos a expensas Jimena es que te vuelvo a decir que no se puede tampoco en la fecha que se acorde después entonces pero son dos cosas y cuando hablemos con el vocero le vamos a reclamar al vocero que vivieron diciendo que se podía que después no se pudo que después se tiraron la fecha muy atrás pero ojo el liderazgo cruceño el liderazgo cruceño hay que analizar cómo está el liderazgo cruceño yo creo que ahí esos fueron los análisis de cómo se interpreta las reuniones con el gobierno al parecer los acuerdos son los mismos a los que se llegaron en la reunión de alcaldes en la reunión de universidades y en la reunión de gobernadores finalmente informaron que en la reunión todos coincidieron que el proceso censal sea totalmente técnico luego de 10 horas de reunión y con la presión de los paros asumidos encima las autoridades de Santa Cruz y el gobierno llegaron a estas conclusiones una de las principales establece que el censo será evaluada en una mesa técnica luego de concluir con el proceso de socialización con otras regiones el ejecutivo el ejecutivo el gobierno informó que en la reunión todos coincidieron que el proceso censal sea totalmente técnico en la conclusión 5 las entidades presentes constituirán una mesa técnica que incluirá al INE y a los organismos internacionales especializados en construir los criterios técnicos sobre el cronograma presentado leía el ministro de planificación Sergio Cusicanqui a su lado se encontraba el gobernador Luis Fernando Camacho y el alcalde Johnny Fernández entre otras autoridades la primera conclusión indica que el INE presentó el nuevo cronograma a las instituciones presentes en la segunda conclusión en la reunión las instituciones coincidieron que el censo es un trabajo netamente técnico en la tercera conclusión las instituciones pidieron la entrega del nuevo cronograma y el INE se comprometió a entregar el informe una vez que se concluya la socialización con todas las regiones en el punto cuarto se señala que la universidad Gabriel René Moreno entregó su propuesta al INE y que el proyecto será revisado tanto paro tanta movilización para llegar a las mismas conclusiones que se habían llegado hace meses atrás ¿qué opinan ustedes de las conclusiones de estos acuerdos? se sabe que los líderes cruceños están reunidos para analizar estas conclusiones ¿qué opinan ustedes? ¿creen que las movilizaciones en Santa Cruz continúen? no olviden dejarnos sus percepciones al respecto de los Gracias.